Con su pistola afajada y en sus botas un tamal Los rodearon en la calle, siete de la judicial Le pidieron la bolsita y él no se las quiso dar Como le pusieron dedo, le rodearon bien la troca Y el comandante gritaba, sabemos que cargas coca Y el caso no lo hagas grande De quitándote la bota Juan Manuel le contestó, de traerla no me raco Yo sé que también le gusta, con gusto yo la comparto Pero si la quiere toda Con sus hombres yo me mato Con su pistola en la mano Y ya el dedo en el gatillo Notaron en su mirada Que era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado Pero él se veía tranquilo No hago tratos con maños Y ya entrégame el tamal Y no pongas resistencia La vas a pasar muy mal Y antes de que continuara Un balazo le dio Juan Los agentes dispararon Pero no con puntería A Juan no lo detuvieron Se les escapó ese día Y el comandante está muerto Por un tamal que quería